Nuevas voces, nuevos talentos Están llegando a conquistar corazones en todo el Perú Y ahora, ella derrocha sentimiento El encanto dulzura, juventud y belleza Rosita, Rosita, Rosita de Pampachí ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ganas! ¡Es la Dulce Jaralera y los Amigos de la Calanda! ¡Claro que sí! ¡Ay, escuchando! ¡Ay, sé si me quieres! ¡Dime, dime la verdad! ¡Anda bailando! ¡Ay, sé si me quieres! ¡Dime, dime la verdad! ¡Si esto no quieres! ¡Ay, Cholito! ¡Porque no vienes conmigo! ¡Si esto no quieres! ¡Ay, Cholito! ¡Porque no me lo dices! ¡Si esto no quieres! ¡Ay, Cholito! ¡Porque no vienes conmigo! ¡Si esto no quieres! ¡Ay, Cholito! ¡Porque no me lo dices! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene lo mejor! ¡Ay, escuchando! ¡Ay, escuchando! ¡Ay, sé si me quieres! ¡Dime, dime la verdad! ¡Anda bailando! ¡Ay, sé si me amas! ¡Dime, dime la verdad! ¡Si esto no has hablado! ¡Ay, Cholito! ¡Porque no vienes conmigo! ¡Si esto no quieres! ¡Si esto no quieres! ¡Ay, Cholito! ¡Porque no vienes conmigo! ¡Si esto no quieres! Estoy llorando porque no me lo dicen Es la dulce, es la dulce caramera Rosita, 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 bolita, rosita ¡Beso! ¡Vamos! ¡Vamos! Es el estilo de los amigos de la caramera En un vasito de cerveza Recibaremos nuestro amor En un vasito de champán Jumbraremos por siempre Tú me quieres, yo te quiero Más que podrás separarnos Listo padre, listo madre No nos podrás separar Tú me quieres, yo te quiero Más que podrás separarnos Listo padre, listo madre No nos podrás separar Nadie nos separará Ni los suegros ¡Ja, ja! Cantaremos, bailaremos Con los amigos carameros Hacen se bailan, hacen se gustan Con los amigos carameros Cantaremos, bailaremos Con los amigos carameros Hacen se bailan, hacen se gustan Con los amigos carameros Así cantamos, así bailamos Así cantamos, así bailamos Con Rosita de Pampachín y la dulce caramera Y los amigos carameros Y los amigos carameros Y los amigos carameros ¡Eso, eso, eso! ¡Sí que bonito! Víctor Trópez Saluda especialmente Al maestro Juan Cholucha El papá del toril Vamos a bailarla Dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue Sí, sí Una vueltecita y otra vueltecita Así Contigo, contigo Rosita Rosita de Pampachiri Para que baile a Purima Ayacucho y todo el Perú Es la dulce caranera Con costumbres del Perú Dale, 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 dale Sigue, sigue Sigue, sigue, suavecito Qué bonito Movinito Izquierda Derecha Vueltecita Chiquita Vueltecita 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 Vueltecita